En muchos municipios de nuestro país se permite la tortura animal, pese a que la inmensa mayoría de la ciudadanía lo rechaza. Hola, soy Chema Guijarro y quiero presentaros una iniciativa contra el maltrato animal que presentamos en el Congreso. Queremos hablaros de esta mal denominada fiesta, que además de cruel, es anacrónica y que no se puede corresponder con el país moderno del siglo XXI que queremos construir. Son muchos los casos que hay por toda España y es escandaloso que se justifique ese maltrato solo por diversión. Son especialmente gravosas las becerradas, en las que normalmente toros de dos años o menos son sometidos a un nivel de estrés y de brutalidad inimaginables. Si no mueren en ese evento seguramente quedarán marcados de por vida. Desde nuestro grupo parlamentario pedimos al Congreso que regule estas actividades, que cesen las ayudas públicas para de este modo terminar con esta lacra social. Esta mal llamada festividad solo se mantiene porque hay dos partidos que sucumen a las presiones de los lobbies, pese a que hay una mayoría social en España clara que rechaza y le repugna este tipo de prácticas.